Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los ciudadanos de Florencia. Queremos informarle que la Secretaría de Transporte y Movilidad, continuando con el proceso de mejoramiento continuo que venimos implementando al interior de nuestra Secretaría, hemos decidido cambiarnos o cambiar nuestras instalaciones. A partir del día de hoy estamos prestando los servicios de manera virtual en las nuevas instalaciones, las cuales están ubicadas en la Carrera 15, número 1425, frente a las instalaciones de CEDIN. De igual manera, recordar a la comunidad cuáles son los correos que están habilitados donde podemos solicitar los diferentes trámites. Por ejemplo, si lo que queremos es realizar algún trámite de vehículo o de licencia de conducción, podemos hacer la petición a trámitelineaflorencia.gmail.com Pero si por el contrario el trámite que queremos realizar es la salida de un vehículo que haya sido inmovilizado, la petición la debemos direccionar al correo salidadevehículosflorencia.gmail.com Estos correos los hemos habilitado con la intención de que ustedes no se desplacen hasta nuestras instalaciones y por el contrario puedan realizar todos los trámites de manera virtual. De esta manera, seguimos cumpliendo con el aislamiento, con las medidas de bioseguridad y estamos trabajando de cara a la comunidad florenciana. Muy buenas tardes. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia 2020-2023